esta es una 2008 durango el día de hoy estamos revisando la porque no quiere encender entonces estaba revisando la kill starter y pues si llega la señal acá abajo esta es la corriente tiene tierra está la señal del switch que también tenemos aquí cortamos a mirar que cuando la vayan a prender si llega corriente de ley aunque ahí llega la corriente pero no no activa el estar incluso yo aquí le doy directo y no prende bueno vamos a mirar muchas veces se pega vamos a dar unos golpecitos y tratar de encenderla para confirmar si es el estar es lo que está malo vamos a darle otra vez bueno y ahí nos dimos cuenta que el problema si es el estar porque se está quedando pegado bueno vamos a cambiarlo bueno lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar es desconectar la batería porque va un cable directo de la corriente para allá abajo y no queremos hacer un corto ahora si vamos para abajo bueno en este estar lo que vamos a desconectar va a ser el cable de corriente y va a ser también esta conexión chiquita que viene siendo la que entrega la señal al celular y para que activen es un tornillo 13 más bien es una tuerca 13 la que vamos a quitar aquí enseguida vamos a quitar este este va metido a presión igual esta ploga siempre a cuando la vayan a poner límpienla bien para que haga un contacto porque esto es la que manda la señal al estar para que para que activen bueno enseguida vamos a quitar estos tornillos de aquí es este y este de acá arriba son tornillos 15 vamos a quitar el tornillo debajo vamos a quitar el tornillo debajo vamos a quitar el tornillo debajo el tornillo que lleva en la parte de arriba los tornillos que lleva ahí son tornillos 15 no se mira muy bien porque estoy metiendo la mano y se tapa ya quité el tornillo de ahí arriba enseguida voy a quitar el que está acá abajo bueno ya que quitamos esos dos tornillos y las conexiones que van atrás aquí nada más lo sacamos para la parte de atrás ahí es donde va el starter en ese hoyo y aquí tenemos la parte que está mala y aquí ya tenemos el starter nuevo vamos a instalarlo ok ahí entró vamos a ponerle sus tornillos ya que llegaron bien los tornillos aprietenlos bien que no se les vayan a aflojar y se vaya a caer ya que lo atornillaron ya la parte de allá enfrente enseguida vamos a venir aquí a poner los cables que quitamos esta conexión ah la vamos a poner aquí en la patita esa ok ahí entró ok ya que vayamos a poner esta terminal aquí a limpien bien la pata donde va a sentar para que haga buen contacto y no vaya a haber problema de que tenga sarro y vaya a faltear solo recuerden que esta tuerca no lleva mucha presión si aprietenla bien pero no le carguen tanto porque la parte de atrás es de plástico y se quebra si la aprieten demasiado y ahí quedó terminado por último vamos a conectar aquí la batería otra vez y ahí quedó lista la camioneta no olvides suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias